¿Qué es la Fiscalía General de la República? Ya no se requiere que haya, por ejemplo, un daño para el paciente, un daño en su salud o una afectación incluso a la vida, sino que si la persona no tiene la investidura profesional, si no es profesional en ciencias de la salud y está ejerciendo en esa profesión, ya eso da lugar o da pie a que se pueda perseguir ese delito. ¿Qué significa eso? Que se pueda plantear una denuncia y que pueda caminar esa denuncia y eventualmente esa persona ser sancionada con la prisión, que es lo que establece incluso el artículo 370 de la Ley General de Salud, que es donde se configura el delito de ejercicio ilegal de la profesión. ¿Qué es la Fiscalía General de la República? Que se haga en el ámbito de la nutrición tenga que ser ejercida por un profesional en nutrición. Esto definitivamente cambia, es un cambio de paradigma importante que va a permitir perseguir muchos casos que se han detectado desde la Fiscalía de personas que no siendo nutricionista se anuncian abiertamente y brindan servicios de nutrición con ese riesgo importante para la población que de buena fe acude a sus servicios. ¿Cómo se puede canalizar una denuncia de este tipo? Bueno, justamente a partir de la Fiscalía del Colegio que puede recibir denuncias de personas, pacientes, de otros profesionales en nutrición que se dan cuenta de esta situación y lo ponen en conocimiento de la Fiscalía o bien cualquier persona también que tenga conocimiento del asunto lo puede plantear directamente en la Fiscalía General de la República. ¿Qué significa la Fiscalía General de la República? Y se pone en conocimiento de la Fiscalía del Ministerio Público, me refiero, la situación para que se inicie todo el proceso judicial que puede culminar en un juicio si la denuncia se considera que es pertinente por el Ministerio Público y eso puede desembocar en una condenatoria para la persona que viene ejerciendo ilegalmente la profesión. Consulte a un profesional en nutrición autorizado por el CPN. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!